¡Ay! ¡Foxi! ¡Diwad! ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Copsi! Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Diwad! Vi que tu mirada ya estaba llamándome ¡Muéstrame el camino que yo voy! Tú, tú eres el animal y yo soy quien metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso ¡Oh! 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 Ya, ya me está ajustando más de lo normal Todo mi sentido va viviendo más Estoy quedando malo sin ningún apuro Despacidad Quiero respirar tu cuerpo despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te agotes si no estás conmigo, despacito. Quiero darte a besos despacito, con las paredes de tu laberinto, desde el mundo todo es un grito. Quiero darte a tu pelo, quiero hacer tu ritmo, para que no se veas a mi boca, tu lugar es favorito. Quiero darte a tu pelo, quiero hacer tu ritmo, despacito. Quiero darte a tu pelo, quiero hacer tu ritmo, si no te olvides, te olvides. Si te pido un beso, ven. Quiero darte a tu pelo, quiero hacer tu ritmo, despacito. Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba, sabes que sabes falta volcándole a mi bomba, me pregúate mi boca. La palabra como te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuanto va por a ti te cabe. No tengo risa, yo me quiero dar el viaje, no es el momento que es salvaje. Pasito a pasito, sabe sabecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la fiesta. Despacito. 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 Quiero que te diga cosas al oído, para que te atarde si no estás conmigo. Despacito. Quiero darte a veces despacito, reparecerse en un laberinto, que deseará en tu cuerpo todo lo escrito. Despacito. Despacito. Vamos a cerrar en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten hay vendido. Para que el centro se quede contigo. Para que mi centro se quede contigo. Para que el centro se quede contigo. Hena la puts a bureau. he rodeandoiyo a poquito al constantly. ปasteis estoy marcandoé o mi ropa y a poquito al constantly. Despacito. Uff!